El motivo de la conferencia es para informar que acabamos de terminar de firmar todas las notificaciones que están saliendo en este momento de los adjudicatarios de las viviendas de Círculo Cerrado, tal cual lo comentara Pablo ayer, estamos terminando la selección de los 32 adjudicatarios. En el día de ayer firmamos el decreto de adjudicación de las 32 familias y en el día de hoy están saliendo las notificaciones para que cada una de las familias que resultó adjudicada reciba la notificación formal, que la va a recibir por carta de documento, que no se preocupen que es una carta de documento positiva, donde se le informa hasta cuándo tienen tiempo para realizar el depósito y el monto que tienen que depositar, que lógicamente es coincidente con lo que cada familia haya ofertado. En este caso, la fecha que hemos dado para realizar el depósito es hasta el 7 de junio, tal cual habíamos dicho que íbamos a dar 45 días desde que se notifique, bueno, hemos dado estos 45 días y la fecha es el 7 de junio. ¿Cómo sigue esto? Una vez que reciben la carta de documento, la familia tiene todo este plazo para realizar el depósito en la cuenta de la municipalidad que se informa en la carta de documento, una vez realizado el depósito, cada una de las 32 familias debe presentar una nota en mesa de entrada de la municipalidad informando que se ha realizado el depósito y adjuntando una fotocopia del comprobante de depósito. Cuando estén las 32 familias con las notas ingresadas en la municipalidad, ahí directamente se cita a cada una de las 32 familias para hacer la selección de vivienda. Recordemos que la selección de vivienda se hace como hayan quedado las familias ordenadas en el cuadro de ofertas del primero al 32. ¿Qué pasa con el resto de las familias? Hay familias, las que estén por encima del corte de oferta, que no hayan cumplido con alguno de los requisitos, ya recibieron, porque fueron muy pocos casos, notificaciones informándole por qué se quedaban fuera del sistema de círculo cerrado. Los casos fueron tres, un caso por tener una propiedad, en eso dijimos que íbamos a ser muy estrictos, además la ordenanza de manera sabia lo prevé así, otro caso porque se anotó solamente una persona sin grupo familiar, y otro caso porque el informe de desarrollo humano le dio de manera negativa. Las personas que queden por debajo del corte de oferta y hayan cumplido con todos los requisitos, lógicamente no van a recibir ninguna notificación, porque no reciben ni de que tienen algún error, ni de que fueron adjudicadas. Pero lo que ha pasado en este círculo, que también es una buena noticia, que la mayoría de las familias presentadas cumplen con todos los requisitos formales, con lo cual el único requisito que los dejó afuera fue la licitación misma. Entonces, la mayoría de las familias están en condiciones de volver a presentarse en el círculo, que es algo que se viene dando. Nosotros estudiábamos el listado y muchas familias que hoy son adjudicatarias se habían presentado en el círculo anterior correctamente. Con lo cual cualquier familia que no haya recibido la nota de adjudicación, pero quiera saber si tenía todos los datos bien o no, se pueda acercar a la municipalidad que se lo vamos a informar.